El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón implementó un operativo de abastecimiento de agua potable mediante pipas para atender a los vecinos de la colonia El Fresno y Villa Florida, así como sectores aledaños, debido a que la bomba de la paramunicipal que cubre ese sector presentó una falla mecánica esta mañana. El gerente general del organismo, Eduardo Terrazas Ramos, dijo que el personal labora con una celeridad en la reparación de la bomba número 23 ubicada en la colonia El Fresno, la cual presentó una falla mecánica en el cuerpo de impulsores. Debido a que la bomba en mención salió de operación, presentan baja presión y falta de agua potable en colonias como El Fresno, San Luciano y Villa Florida. La reparación será ininterrumpida para ponerla en funcionamiento a la brevedad posible y agregó que se mantendrá vigente el operativo de abastecimiento de agua mediante pipas para los vecinos que sí lo solicitan.